Finalmente ha llegado One Piece Capítulo 1112 Aspectos Difíciles Los marines de la costa comienzan a informar que todos los pacifistas Mark III han sido derrotados, así que intensifiquen el bombardeo, no pueden permitir que escape el Yonko Mugiwara y también que tampoco dejen que huya Jeweliboney. Mientras vemos como todos los pacifistas han sido derrotados por Nazajuru, que se encuentra corriendo por toda la isla, diciendo que pensar que con solo 12 años, esa niña tiene el poder de destruir un país todo por la culpa de su estúpida rebelión Vegapunk. Mientras que en otro lado, Omikashi dicen que regresarán deprisa al barco. La situación está empeorando, siguen llegando más soldados a la isla. Mientras vemos que prácticamente todo Fabrio Face, la isla de Eged, está destruida. Mientras tanto pasamos donde Franky, que se está enfrentando al vicealmirante Red King, le dice que se aparte de su camino y ambos a punto de chocar sus golpes, Franky lo derrota con su Strong Right. Mientras que Bonnie le dice a uno de los gigantes que cuida a su padre y se lanza para enfrentarse contra el vicealmirante Pomsky, que lo convierte en un niño y le dice que eso no es un arma de guerra, él es su padre y él es un verdadero héroe y da una fuerte patada en su rostro. Ahora nos trasladamos a Lavoface y el mensaje de Vegapunk continuó emitiéndose, diciéndole a Shaka que ya está listo el Vegacopy. Pero Vegapunk parece no gustarle porque dice que no está caliente. Es un poco desconsiderado al ofrecérselo así Shaka y a propósito solo quedan cuatro minutos. A ese laboratorio ya ha llegado el Gorosei Marcus Mars junto con York y ella le dice que está segura que ese es el sitio donde grabaron, pero Marcus Mars parece lanzar un tipo de rayo láser destruyendo todo. Sin embargo, York le dice que espere, no sea imprudente, la transmisión no se ha detenido. Si ella fuera Estela seguramente utilizaría un Heishi Dendenmushi y ocultaría en alguna otra parte. Mars le responde que entonces tendrá que destruir todo el Labo, pero ella le dice que no puede. Si lo destruye por completo se perderá todo el piso de desarrollo de armas del edificio B, además de la planta de energía del primer piso. Los cilindros del gas de alta presión del tercer piso del edificio C, que están alineados en pocas, no importa cuál sea destruido, creará una reacción en cadena y acabará con todo el laboratorio. Mars se pregunta que entonces Pump Records también resultaría afectado. Debe tener más cuidado con sus acciones. York le dice que por supuesto, si por su culpa sucede algo, se la verá con ella. Pero Marcus Mars en ese momento siente algo, una pequeña voz. Se pregunta si estará ahí el Dendenmushi. York le dice que el Heishin Dendenmushi fue creado eficientemente. La concha tiene forma triangular. Mars le dice que le lleva a la entrada, mientras nos trasladamos a la parte posterior del Labo Face. Nami se sorprende, ya que está hablando con Stussy y le dice que ella no las acompañará. Hay algo que debe hacer. Se encargará de desactivar la barrera y así podrán huir en el barco. Edison les dice que el Domo Frontera solo se puede desactivar desde la sala de mando. Ella se ofreció como voluntaria. Deben estar agradecidos con ella. ¿Cómo pueden agradecer su amabilidad? Nami le responde que poniendo todo de su parte para lograr escapar. Robin les dice que el problema es que ahora que ya no está el Vega Force 1, no hay forma de que el barco vuele a la distancia que recorrería el robot. Edison le dice que tiene razón. Ya realizó todos los cálculos y hay 100% de posibilidades de que el barco no lo logre. Todos se sorprenden y dicen que es en serio, pero Usopp les dice que el Cub de Bass ya está preparado y en cuanto llegue Zoro y los demás zarparán. Necesitan de su fuerza. Edison se cuenta pensativo diciendo que su barco necesita ayuda. Les dice que a pesar de que le agrada creer que los milagros se pueden hacer realidad, antes que nada él es un científico, pero se bota de lomo frontera. Todos se sorprenden y dice que hace. Mientras Edison dice que sin dudarlo, el barco llegará al mar. Confíen en él y está analizando el daño externo que está al 78% y vemos a lo lejos como la barrera explota. Ahora pasamos al frente de Luffy. Parece que hay una gran ventisca por toda la isla y es nada más que Jupiter. Ha comenzado a abrir su boca y está absorbiendo todo lo que se encuentra, haciendo que Dory y Brogy no puedan avanzar. Luffy le dice que se detenga y está cansado de eso y le lanza un edificio diciendo que se lo coma. Pero esto ha ocasionado que Luffy se quede sin energía, volviendo a su forma arrugada cuando pierde el Gear 5. Brogy le pregunta qué le sucede, por qué se ve como un anciano. Luffy dice que el poder de la comida se ha terminado. Brogy se pregunta comida. ¿Te gustaría comer algo de Hakkarl? Parece que Luffy no le gusta. Diciendo por qué huele así, Dory le dice que es un tiburón fermentado. Es la comida de emergencia de Elbaf. Pero esto ayuda a que Luffy recupere sus fuerzas y su cuerpo vuelva a la normalidad. Sin embargo, Walkery ya les ha alcanzado. Pero Luffy activa el Gear 3 y lanza un gigantesco Red Rock. Pero esto no parece ocasionarle ningún daño a Topman. Workery. Es más, a Luffy le duele mucho su mano. Diciendo que es muy duro. Y volvemos a la puerta trasera de Lavoface. Vemos como las garras de Saturn han llegado donde se encuentra el Sunny. Todos se encuentran asustados diciendo que esperen un momento. Algo ha escalado hasta ahí y nos trasladamos a la costa noroeste. Algo ha atacado a uno de los gigantes que acompañaba a Bonnie y Frankie. Y frente a ellos está nada más y nada menos que nace Juru. Con un panel épico. Ahora nos trasladamos al Lavoface. El mensaje de Vegapunk continúa transmitiéndose y dice que solo resta un minuto. Finalmente, Marcus Mars en su forma humana ha llegado con el Heishi Dendemushi. Diciendo que ese debe ser. Se acabó su suerte Vegapunk. Pero algo parece inquietarlo mientras alza su mirada. Terminándose el capítulo 1112 de One Piece. Y bueno, vaya que se han hecho eternas estas tres semanas sin One Piece. Pero, ¿Qué es lo que lo inquieta Mars? ¿Qué vio Mars? ¿Qué puso una mirada fría? ¿De susto serán Akamas? ¿Habrá visto al robot ancestral dirigirse donde Luffy? ¿O quizás algo que Vegapunk tiene en esa sala? ¿Qué secretos son los que aún guarda Vegapunk? Por otro lado, Nasayuru ya ha llegado con Bonnie. ¿Quién logrará detenerlo hasta el momento? ¿Llegará Zoro? ¿O Sanchi? Vaya, vaya. El contrarreloj de Eger Nakamas. Ya estamos al final. Gran capítulo, pero faltan más revelaciones. ¿Quién nos estás ocultando, Oda? A esperar el capítulo 1113, que sí saldrá la próxima semana, Nakamas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la review de este capítulo. Vean Bleach, Lean One Piece, Lean Bingland y Lean Berserk.